Bienvenidos a Reviews de MX queridos amigos, en esta ocasión tenemos un video bastante interesante ya que resulta que nuestros amigos de Camp Duke nos enviaron uno de sus productos. Camp Duke es una empresa que se dedica exclusivamente a realizar cámaras de vigilancia pero que tienen algo bastante peculiar, resulta que pueden ser objetos que tu tal vez ni siquiera imaginarías que tienen una cámara incorporada dentro de su cuerpo. Resulta que esta cámara bueno es bastante interesante y te lo pregunto a ti, tu cuando sales de viaje no estás interesado en ver por ejemplo como está tu hogar o tu que tal vez tengas un negocio no te interesa ver que el almacén esté perfectamente bien, que no haya alguna anomalía o simplemente si tienes algún familiar que sufrió un accidente, que está enfermo y posiblemente tu estás en el trabajo, no te gustaría ver en que estado está, pues esta cámara posiblemente sea una de las mejores alternativas, así que no te muevas porque ya comenzamos. Con lo único que nos vamos a encontrar en la parte exterior de la caja es precisamente con el logo de la marca que es Camp Duke, en lo demás absolutamente no tenemos nada y eso desde el punto de vista ecológico está bastante bien. Para ir a lo que tenemos adentro, simple y sencillamente levantamos estas dos pestañitas y lo abrimos de esta manera. Como puedes notarlo, bueno pues inicialmente tenemos el manual de usuario que la verdad es bastante completo y ahorita lo voy a analizar para echar a andar la cámara. Después tenemos la cámara que es como bien dice aquí el manual, la Camp Duke 007 y es precisamente o intenta simular ser un detector de humo y la verdad es que desde mi punto de vista se ve muy auténtico, muy padre. ¿Quién imaginaría que esto es una cámara? Y bueno aquí como puedes notarlo tenemos otro pedacito de plástico que posiblemente alberga algo más abajo así que vamos a retirarlo y si también tenemos, vamos a quitar la cajita y vamos a vaciar esto y como puedes notarlo tenemos un cable que es de USB tradicional a USB tipo C tenemos aquí un pedacito de plástico que es como, o sea me figura como para tocar guitarra pero no es ese su trabajo. Aquí tenemos unos taquetes y unos tornillos y aquí tenemos un lector de memorias aquí le incorporas la memoria y lo conectas a tu ordenador pues simple y sencillamente para extraer datos. Bien pues ya he sacado todos los accesorios de la cajita pero ¿qué te parece si primeramente le damos un repaso a la cámara? Y como puedes notarlo, bueno la verdad es que la cámara está muy bien construida y además de eso es bastante sólida. ¿Qué es lo que tenemos en esta camarita? Bueno pues este precisamente es el botón de encendido y apagado aquí justamente tenemos un micrófono y aquí en esta zona donde no se alcanza a percibir tenemos una camarita. Además tenemos una base bastante interesante que va a servir para sujetarla por ejemplo si imaginas que esta es una barda ponerla ahí de tal manera en que nosotros la retiramos de manera bastante simple y aquí la ponemos, ingresamos por ejemplo los tornillos con los taquetes y después simple y sencillamente giramos la cámara y de esta manera bueno se va a quedar pegada sea en la barda o en el techo. Además quiero mencionarte algunas cosas muy importantes si le quitamos esta tapita que bueno ya se la retiré tenemos algunas cosas bastante importantes. Primeramente aquí tenemos una fuente de alimentación que es de voltaje alterno de 110 volts o 220 volts la plumilla que te dije hace rato no sé para qué la vamos a usar bueno es simplemente para levantar esta pequeña parte que con los dedos bueno pues simple y sencillamente no es tan fácil y como puedes notarlo bueno tenemos un puerto de carga que aquí nos dice que es de 5 volts además aquí tenemos el espacio para incorporar una tarjeta de memoria que puede ser desde 16 gigas hasta 128 con lo cual nos va a permitir en el máximo o sea con 128 gigas grabar hasta 15 días eso es algo bastante interesante sin embargo aquí tenemos otra cosa muy importante y es que si retiramos esto tenemos una batería recargable lo ideal será mantener conectada a una fuente de energía esta cámara pero en caso de que por ejemplo se te vaya la luz bueno pues esta batería te va a ayudar para que la cámara no se apague y se mantenga funcionando esta batería por sí sola nos puede dar una duración de hasta 6 horas de manera continua mira le estuve batallando un poquito pero justamente ahí en el centro más o menos por aquí se alcanza a percibir la cámara solo para que sepas que bueno es capaz de grabar en 1080p y además de esto bueno tiene una resolución de 4 megapíxeles algo que no debemos de pasar por alto es que una vez que por ejemplo tú conectas a la corriente esta camarita ya la voy a conectar puedes notar que se prende en color rojo en esta zona cuando a la batería le hace falta algo de carga cuando ya se cargó al 100% bueno automáticamente esta zona en rojo desaparece y se apaga el led mi parte favorita es precisamente esta de aquí quiero mencionarte que esta camarita puede ser monitoreada precisamente con una aplicación desarrollada por la misma empresa además de esto bueno quiero mencionarte que con dicha aplicación tenemos la capacidad de hacer un giro en la cámara pero bueno esto hacerlo de manera remota no hacerlo nosotros con nuestra mano ni mucho menos lo cual lo hace bastante cómodo y vamos a descargar la aplicación bien pues simple y sencillamente nos vamos a la play store vamos a buscar el nombre de la aplicación que se llama camduk y como puedes notarlo aquí tenemos el patito que es precisamente el que venía en la cajita y le damos en descargar pero en este caso bueno yo ya lo hice así que simple y sencillamente le damos en abrir y le vamos a dar donde dice iniciar o start simple y sencillamente camduk nos permite o nos pide perdón algunos permisos que nosotros le debemos permitir en este caso nos pide por ejemplo el bluetooth y aquí como puedes notarlo nos indica que para añadir una cámara debemos presionar el botoncito de más sin embargo toma en cuenta que para hacer este proceso bueno pues necesitas tener cargada tu camarita yo por ejemplo la tengo aquí ya con su batería cargada para hacer ese proceso si no simple y sencillamente la conectas a la corriente bien pues ahora lo que vamos a hacer es encender la cámara como lo hacemos simple y sencillamente dejamos presionado durante uno, dos, tres segunditos y como puedes notarlo se encienden unos dos leds uno de color rojo y uno de color azul que ya nos indica bueno que la cámara está encendida aquí le vamos a dar en agregar en esta zona le damos a dar que si todos los permisos se los vamos a autorizar y bueno aquí le damos en la primera opción y buscamos precisamente el modelo que tenemos como puedes notarlo bueno hay unas cámaras bastante interesantes algunas que son realmente enchufes otros que parecen cargadores pero la verdad esto bastante interesante yo como tengo el modelo 007 pues simplemente le doy ahí aquí nos dice que estoy conectado a una red y que por favor ingrese la contraseña listo ya ingresé la contraseña así que simplemente le damos en ok aquí nos dice que de preferencia debemos estar a dos metros del módem sin embargo yo estoy un poquito más lejos así que vamos a ver qué es lo que pasa le damos aquí en este botoncito rojo y le damos conectar a la cámara nos va a pedir esta contraseña que dice password camdoc66 y le damos en ok y ya nos va a empezar a decidir el teléfono por favor conéctate a la cámara le damos aquí en cam a ver era cam pero era dog 66 y le damos en conectar veamos qué es lo que pasa bueno al parecer ahí ya se está conectando vamos a ver qué sucede dice que el internet no está disponible le damos conectar siempre bueno aquí ya dice conectado a la cámara nos dice que nos esperemos y simplemente está haciendo un proceso conectando al wifi espere por favor y nos quedamos aquí bueno pues ahora se nos apareció esta pantallita al parecer ya está y le damos aquí y como puedes ver si precisamente ese soy yo ahora vamos a darle un pequeño vistazo muy rápido a lo que podemos hacer con esta aplicación vamos a darle un pequeño repaso a esta interfaz pero la verdad es que es bastante intuitiva aquí como puedes ver dice dispositivo que es precisamente las cámaras porque puedes conectar hasta 8 cámaras en esta aplicación sin ningún tipo de problema para ponerlos en diferentes puntos después por ejemplo si nos vamos aquí a productos podrán notar que están todas las cámaras de esta empresa Camp Duke que la verdad son bastante interesantes todas yo la verdad estoy probando esta que es la Camp Duke como bien te dije la 007 y aquí podemos tener toda la información todos los datos técnicos por si en algún punto la llegas a necesitar por si en algún punto la quieres comprar que sepas que aquí en esta misma aplicación te da toda la información en álbum podemos tomar nosotros fotografías con la cámara por ejemplo nos vamos aquí a la cámara le damos aquí en iniciar y como puedes notar aquí por ejemplo le das donde dice fotografía tomé una tomé otra vuelvo a tomar otra tomo otra y también tenemos la capacidad de grabar simple y sencillamente nos salimos y nos vamos a donde dice álbum se nos va a abrir una pequeña carpeta no tenemos videos pero si tenemos fotografías y simple y sencillamente podemos ver que le damos en descargar y como puedes notarlo bueno pues la tenemos en la aplicación del teléfono ahí está la fotografía ahí tenemos la hora tenemos el día e incluso aquí nos marca la capacidad de carga que tiene la batería que está completamente cargada pero la verdad es que todo esto es bastante intuitivo ahora por ejemplo si le damos en iniciar pero ahora le damos en grabar ya comenzó a grabar 1, 2, 3 segundos y le damos en pausar nos regresamos hacia atrás de nueva cuenta y nos vamos al apartado de álbum y como puedes notar le damos donde mismo y ahí tenemos ese pequeño clip que podemos descargar que podemos compartir o que simplemente podemos ver aquí mismo en la aplicación sin ningún tipo de problema finalmente en este mismo apartado tenemos algunos contactos por whatsapp el número e incluso el correo por si quieres comunicarte con la empresa por alguna curiosidad que quieras preguntar por algo que te llame la atención siempre te van a atender sin ningún tipo de problema pero ahora nos vamos a ir al otro apartado ahora por ejemplo le damos en iniciar y tienes la posibilidad de grabar en 4 megapíxeles o bien en 1080p siéndote bastante franco se ve mejor en 4 megapíxeles curiosamente no se alcanza a percibir de manera muy drástica pero que sepas que si se alcanza a ver un poquito más yo te lo digo con toda la confianza aquí como bien te mencioné podemos tomar foto tomar video podemos ir al álbum y aquí nos da algunos datos importantes referente por ejemplo a que podemos introducir una memoria que es precisamente una como la que tengo por aquí que ahorita vamos a hacer una pequeñísima prueba para que veas como se ve ya el audio final junto con la grabación de video y también podemos ampliarla de tal manera que bueno así se vería nada más que la verdad se ve bastante bien modificar algunos parámetros 1080 4 megapíxeles hacer algunos cambios de lado a lado no lo sé puedes hacer un sinfín de cosas pero mi parte favorita sin duda alguna es que por ejemplo aquí tengo la camarita vamos a acercarla donde estoy yo se ve al revés vamos a ponerla así y vamos a girar el teléfono y así me veo bien así que simple y sencillamente le damos en máximo y como puedes ver la camarita rota de manera bastante simple ahí comienza a rotar de nueva cuenta para que tú lo veas y también en el video rota de manera bastante agradable bastante simple de tal manera bueno tiene un ángulo un poco más pronunciado como puedes notarlo eso ya dependerá incluso también podemos hacer zoom ahí se ve completamente mi rostro como puedes notarlo pero siéndote bastante honesto la verdad es que en general el comportamiento de la cámara es mucho mejor de lo que cualquier persona desearía desde mi punto de vista cumple con cualquier necesidad visual que tú necesites cuidar alguna zona cuidar algún familiar como bien te mencioné al inicio ahora simplemente te voy a dejar un pequeño clip para que veas que tan bien se ve solamente para que una dos tres bien pues te quiero mostrar tres escenarios en los cuales podrías grabar con esta cámara y primeramente estoy grabándome a mí con una luz bastante intensa como puedes notarlo y sin ningún problema estoy seguro que la calidad de imagen va a ser bastante correcta bastante decente y creo que si le tengo precisamente en cuatro megapíxeles así que ahora que es lo que vamos a hacer bueno pues vamos a apagar las luces intensas y nos vamos a quedar con una luz bastante tenue que es precisamente esa que tenemos ahí no sé cómo me alcances a ver ahorita después de este escenario que es el segundo nos vamos a ir al tercero y vamos a apagar por completo las luces para que veas primeramente cómo se escuchan los micrófonos y también bueno el micrófono que incorpora y también que veas la calidad de imagen en condiciones muy precarias de iluminación sin más esto sería todo muchas gracias y hasta la próxima más que veas